¿Qué sería de mí, Señor Jesús, si nunca yo te hubiera conocido? ¿Qué sería como un vagabundo o cual ave que va sin rumbo? ¿Qué sería como un laberinto? Sería para mí en este mundo Caminaría y caminaría tratando de encontrar una salida Como una rutina dando vueltas en el mismo lugar Vivir sin ti, Jesús, sería como un tabo que rebate el viento Como árbol seco en invierno Así sería yo sin ti Vivir sin ti, Jesús, sería como el barrio sin agua Como la flor que nació por la mañana y por la tarde se muere, se seca Así sería yo sin ti, Jesús, si tú no vivieras en mi corazón Así sería yo sin ti, Jesús, si tú no vivieras en mi corazón ¿Qué sería de mí, Señor Jesús, si nunca yo te hubiera conocido? Sería como un vagabundo o cual ave que va sin rumbo Como un laberinto sería para mí en este mundo Caminaría y caminaría tratando de encontrar una salida Como una rutina dando vueltas en el mismo lugar Vivir sin ti, Jesús, sería como un tabo que rebate el viento Así sería yo sin ti, Jesús, si tú no vivieras en mi corazón Así sería yo sin ti, vivir sin ti, Jesús, sería como el mar sin agua Como la flor que nació por la mañana y por la tarde se muere, se seca Así sería yo sin ti, Jesús, si tú no vivieras en mi corazón Así sería yo sin ti, Jesús, si tú no vivieras en mi corazón